¡Ey! 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 ¡me acordarás! ¡me acordarás! ¡me acordarás! ¡Cuánto cariño nos preparamos, cuánto cariño te lo llevamos! Aún lo recuerdo, estaba envuelto en el hermoso papel floreado ¡Floriado, eh! ¡Ey! 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 Vivo sin cruzar, muchos mares van a poder llevarlo Todos recuerdan aquella fecha, nuestro regalo ¿No te gustó verdad? ¿No te gustó verdad? Arrojamos el aire, no queríamos que nadie se perdiera la gran sorpresa A la hora en que la gente salió de sus trabajos, los chicos de las escuelas ¿No dirás lo del daño hace mucho tiempo? ¡No! No quedó en el pasado, no te preocupes, no te hemos olvidado ¡No! Papel floreado 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 Pol kontentrion Mucho tiempo, no, lo quedó en el pasado Pero no te preocupes, no te hemos olvidado No, papel rodeado Papel rodeado, papel rodeado Papel rodeado, papel rodeado Papel rodeado, papel rodeado Papel rodeado, papel rodeado Un, dos, tres, cuatro Cuarenta años, mucho tiempo, no Cuarenta años, no sepamos Cuarenta años, lo sepamos Cuarenta años, lo sepamos Cuarenta años Que lo sepamos, que lo sepamos y no, que lo sepamos, que lo sepamos y no Hace cuarenta años que lo sepamos, tomamos a vos, cuantos años no han pasado No, no volvéis Gracias Lupa